Ha habido cosas más feas, la gente que vive llorando con barrigas tierras Hay 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 gente que vive llorando con barrigas tierras Con barrigas tierras Con barrigas tierras Con barrigas tierras Si quiero fumar de un fumo, si quiero beber de un velo, pago todo lo que consumo, cuando se der, tengo empleo, pero digo sinceramente, y la vida no hay cosa más fea, a gente hay que vivir en llorar como María Xenia, a gente hay que vivir en llorar como María Xenia, a gente hay que vivir en llorar como María Xenia, a gente hay que vivir en llorar como María Xenia, a gente hay que vivir en llorar como María Xenia, a gente hay que vivir en llorar como María Xenia.